3 de la tarde con 1 minuto 3, 1 hora Centro México, les saluda Francisco Arellano, vamos a la información nacional, saludo a las páginas nacionales en Monterrey, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Hidalgo, México y el Estado de Morelos, bajo el dominio MEX TL, ustedes pueden encontrarnos como Guerrero Radio TV, el nombre del Estado, el del Estado perdón, o Guerrero Radio Televisión, el nombre del Estado y por último el dominio MEX de México, TL de Tlaxcala, vamos inmediatamente a nuestra información nacional, matan a hombre brutalmente en Baja California Sur, esta es información que nos llega desde Guerrero Radio Televisión Baja California a cargo de nuestra corresponsal María Barrios, con el hashtag Noti Guerreros, La Paz Baja California Sur, con el creano totalmente destrozado producto de golpes contusos, tal vez con una barra o con una roca y con los pies y las manos atados, la mañana de ayer fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino a la orilla de la carretera en el tramo Cabo San Lucas, Todos los Santos, en Baja California Sur, hasta el momento se desconoce su identidad, siendo las causas de la muerte, traumatismo cráneo encefálico severo, fracturas de hueso y base del cráneo producido por un objeto contuso, según diagnóstico del médico legista de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por la forma que fue ejecutado se relaciona con el clásico estilo de la delincuencia organizada de los hechos, la Procuraduría General de Justicia del Estado emitió un comunicado de prensa donde detalla los acontecimientos que a continuación de transcribimos, aproximadamente a las 11.16 horas de este miércoles tuvo conocimiento vía C4 que en el kilómetro 115 más 950 del tramo carretero Cabo San Lucas, Todos los Santos, se encontraba una persona de el sexo masculino al parecer sin vida en el lugar, se constituyeron inmediatamente los agentes del Ministerio Público, agentes de investigación, peritos para hacerse cargo del lugar de intervención, se afirmó que se encontró el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino atado de pies y manos y procedieron así al aseguramiento del indicio de carácter investigatorio y al embalaje en la cadena de custodia de todas y cada una de las evidencias para ser trasladadas a los laboratorios de la Procuraduría General de Justicia del Estado y así iniciar los análisis periciales correspondientes, ordenaron el levantamiento y traslado del cuerpo al anfitriato de la Procuraduría para la práctica de la necropsia de ley por lo que por lo anterior el agente del Ministerio Público del Fuero Común especializado en homicidios dolosos inició la averiguación previa correspondiente continúan las indagatorias para identificar a la persona y lograr la localización y la detención del probable o probables responsables de este lamentable hecho. Vamos a más información nacional en voz de mi compañera Leslie Barranco. Crece la violencia en Baja California Norte. Por María Barrios de Baja California Sur para el Reyes Radio Televisión. Tijuana. Hasta el Día de las Madres la Procuraduría de Justicia contabilizó 268 víctimas de homicidio. Tan solo en los primeros 10 días de este mes se acumularon en la lista 25 asesinatos y en todo abril 61, para sumar en los primeros 4 meses 243 obsesos. En una comparativa con los años anteriores resalta el incremento constante de eventos violentos como estos mes a mes. Las cifras disponibles en línea apuntan que los primeros meses del 2015 fueron 206 crímenes, cuando en el mismo periodo de un año antes sumó 206 personas asesinadas. En 2014 fueron 167. El número podría ser mayor de no ser porque muchas de las personas que han sido baleadas han salvado vidas. Justo ayer miércoles un hombre fue atacado a tiros en la colonia Chula Vista, pero únicamente resultó lesionado. Además, desde hace algunas semanas la oscuridad de la noche es la que ha protegido a quienes cometen estos asesinatos. A inicios de la semana la policía municipal capturó a tres personas luego de un asesinato durante la madrugada en la colonia Libertad. Entre los asegurados hay un joven de 15 años de edad y las autoridades investigadoras reportan que hasta este miércoles seguían indagando si tiene alguna relación con el asesinato. Bien, pues vamos a ir a un corte, enseguida regresamos con información internacional aquí en Noti Guerreros. Morales. Equipo deportivo Morales, líder en equipo de contacto. Distribuidores oficiales en la República Mexicana de equipo para la competencia de los deportes de contacto y las artes marciales. Kickboxing, Muay Thai, Box, Sanda, extenso surtido en guantes, guanteletas, costales, peras, gobernadoras, manoplas y lo mejor en uniformes, shorts, playeras y uniformes sobre diseño. Todo lo relacionado a las artes marciales y los deportes de contacto. Consulta tu catálogo con tu distribuidor más cercano. Pedidos al teléfono. 01555 736 4882.